¿Qué tengo yo en las manos si no tinta y papel? ¿Qué tengo yo para ofrecerte si lo que soy me cuesta hacer? Soy como el grito que se ahoga pidiendo al cielo su querer Soy como el aire que se aleja sin rumbo y sin proceder Y aquí estoy, reconozco que lejos estoy Y aquí estoy, regresando al lugar del que soy Bajo el sol en tu ventana, reconozco lo que soy Soy el niño que un día renunció a su camino y te entregó el corazón Soy poema que se extiende, soy valiente y voy de frente contigo Yo sé quién soy ¿Qué tengo yo que ocultarte? Si tú me conoces bien, cada segundo quiero amarte Lo que tú quieras quiero ser Y aquí estoy, reconozco que muero por Dios Bajo el sol en tu ventana, reconozco lo que soy Soy el niño que un día renunció a su camino y te entregó el corazón Soy poema que se extiende, soy valiente y voy de frente contigo Yo sé quién soy Y aunque parezca extraño, el pasado allí quedó Ya no soy un extrañero, soy tu hijo, tuyo soy Tuyo soy Bajo el sol en tu ventana, quiero darte mi mañana, quiero darte lo que soy Soy el niño que un día renunció a su camino y te entregó el corazón Soy poema que se extiende, soy valiente y voy de frente contigo Yo sé quién soy Bajo el sol en tu ventana, te declaro mi amor Ese niño sigue vivo y con más fuerzas que nunca renunció Y aquí soy Y aquí soy Y aquí soy Gracias.